¿Tienes alguna meta, algún sueño que realmente deseas, pero que cada vez que quieres tomar acción para hacerlo una realidad, sientes como si hubiera algo que te detuviera? Algo que tal vez podrías denominar como una sensación de pesadez, una inercia o simplemente un bloqueo. ¿Sientes a menudo que eres una persona que tiene a su disposición muchos recursos, pero no haces uso de ellos como quisieras? ¿Te gustaría ser capaz de tomar acción constante en cualquier meta, objetivo o sueño que tengas hasta alcanzarlo? Si respondiste que sí, estás mirando el video correcto. Mi nombre es Hernán Vilaro, soy trainer en programación neurolingüística, trainer en hipnosis direccioniana y master coach. Y decidí grabar este video porque quiero contarte brevemente mi historia de cómo luego de invertir miles de horas y más de 1.705 dólares en entrenamientos y certificaciones, me fue enseñada la llave para dominar mis comportamientos, mi hacer. Tenía en mi haber leído cientos de libros de autoayuda. Había realizado certificaciones tanto de forma online como de forma presencial. Y sin embargo tenía la sensación de que estaba dando vuelta en círculos. Cada vez que me ponía una meta y planeaba mis acciones que iba a hacer durante el día, sentí una inercia interna enorme. Y al finalizar el día, habiendo tomado muy poca acción o ninguna acción, en otros casos me preguntaba dónde se había ido el tiempo. De más está decir que al no haber tomado acción en lo que sabía que me iba a beneficiar, activaba a mi voz crítica que constantemente me decía ¿Por qué no hiciste X cuando pudiste hacerlo? Lo cual a su vez empeoraba mi estado emocional y este ciclo se repetía una y otra vez. Hasta que luego de entrenarme con dos master trainers en programación neurolingüística, descubrí que no era mi culpa el no tomar acción en las metas que realmente deseaba. Como tampoco es la tuya, era culpa de mi programación mental, en otras palabras, de mis hábitos de no tomar acción, de mi forma de percibir lo que tenía que hacer. En realidad no tenía una estrategia mental adecuada para tomar acción en lo que deseaba. Moviéndonos en el tiempo, esta estrategia que es el fundamento de la programación neurolingüística, pero que realmente no conozco trainers o master trainers, que la expliquen como debería ser explicada dentro del mercado español, me permitió por fin tomar control de mi comportamiento. Y no solo lograr tomar acción de forma constante en mis metas, sino también ayudar a miles de clientes y a miles de suscriptores en el proceso. El día de ayer subí tres testimonios de clientes que pusieron en práctica el curso contando sobre sus nuevos resultados, que pusieron en práctica esta estrategia mental. Estoy seguro de que a estas alturas sabrás la importancia que tiene el tomar acción en todas las áreas de tu vida para lograr tus objetivos. Pero la verdad es que si no tienes una estrategia mental adecuada, vas a terminar como el 97% de las personas que persiguen sus metas abandonando, pensando que esa meta, ese sueño en realidad no era para ella o no era para él. Esas personas aplican la siguiente estrategia. Se ponen a pensar en sus metas logradas y sienten una emoción positiva, pero ni bien planean los pasos para lograr esa meta, las acciones que deben tomar, ni bien planean el hacer, se desmotivan y de esa forma se pasan su vida sin detenerse a reflexionar, que un día mirarán para atrás y se preguntarán, ¿qué hice con el tiempo que se me fue regalado? Todo eso cambia cuando tienes integrada la estrategia mental adecuada que convierte el tomar acción en tus metas en algo motivante, que te hace vibrar de energía con tan solo pensar en lo que tienes que hacer, ya que eso te estará ayudando, te estará acercando a tu meta, a tu sueño, a tu objetivo. Con esa estrategia mental en su lugar, además disfrutas de los siguientes beneficios extra. Ahora, experimentas la satisfacción de aprovechar el tiempo para invertirlo en las cosas que verdaderamente valen la pena en tu vida. También te va a estar brindando el siguiente beneficio, disfrutar de una autoestima más elevada y una sensación de plenitud, producto de observar diariamente toda la acción que tomaste porque agarraste las riendas de tu mente. Y a la vez, notas cómo estás practicando la programación neurolingüística en tu vida todos los días. No como alguna técnica aplicada alguna vez, sino diariamente. También te vuelves un experto en hacer consciente tus hábitos y tus pensamientos y por ende desarrollas tu habilidad con la programación neurolingüística mientras al mismo tiempo avanzas en tus sueños, avanzas en lo que deseas lograr. Y por sobre todo, y de una vez por todas, haces realidad tu sueño porque tomas acción y dejas de fantasear con que algún día vas a lograr esa meta que tienes en mente. Eso automáticamente queda eliminado cuando tienes esta estrategia mental. Para que estés pudiendo lograr todo esto, te guiaré de la mano paso por paso revelándote con ejercicios prácticos, videos y audios. Una estrategia secreta es el fundamento que le da soporte y está presente en toda la aplicación de la programación neurolingüística. Y es una estrategia que no solo funciona en ti mismo, sino que también la puedes aplicar con otras personas. Yo la aplico siempre que realizo coaching con programación neurolingüística con mis clientes. Siempre. Por eso digo que es el fundamento. Le da soporte a cada una de las técnicas de la programación neurolingüística. Y es una estrategia mental que puedes estar aprendiendo en menos de 8 horas. Y tomo 8 horas habiendo realizado los ejercicios. Ya que el curso completo se conforma de libros con preguntas prácticas, de videos y de audios. Además viene con coaching vía mail para que ante cualquier consulta o duda que tengas me puedas estar escribiendo y yo esté pudiendo dar respuesta a esas consultas. Bien, aquí la pregunta que seguramente te estarás haciendo. Bueno, ¿cuánto vale el curso? Quiero hacerte una pregunta. Si este curso pudiera brindarte una estrategia mental comprobada para tomar acción en tus metas de forma constante, ¿cuánto vale para ti el hacer realidad tus sueños y tus metas? ¿Cuánto parías por un curso que te brindara la satisfacción de notar cómo dejaste de hablar de tus metas para empezar a tomar acción en ellas de forma constante? ¿Qué te brindara la satisfacción de dejar de hablar de tus metas para que tus acciones comiencen a hablar por ti? ¿Invertirías en un curso así 500 dólares sabiendo que estarías aprendiendo una estrategia motivacional que podrías utilizar una y otra vez para todas tus metas que desees, sin importar cuál sea esa meta? ¿Invertirías 250 dólares si supieras que estás resguardado con una garantía de 30 días, recordando que si no obtienes resultados, puedes pedir la devolución de tu dinero dentro de esos 30 días? Bien, te quiero decir que el curso digital junto con los bonuses valorados en 265 dólares estará en oferta por tan solo 67 dólares o su equivalente en pesos de tu país. Ejemplo, en Argentina son 1.100 pesos, en México son 1.304 pesos hasta el día de hoy. Luego subiré el precio del curso a 97 dólares y se mantendrá hasta nuevo aviso. El curso digital también viene, como dije anteriormente, con coaching vía mail para contestar cualquier duda que surja durante tu aprendizaje y además viene con una garantía de guerra de 30 días. Si no tienes resultados, dentro de los 30 días de haber adquirido el curso, me envías un email diciendo, Hernán, no tuve resultados con el curso, deseo la devolución de mi dinero y te estaré reembolsando ese dinero. Hay varias opciones de pago, desde abonar mediante Paypal hasta abonar mediante Western Union en pesos de tu país. Y este es el link para acceder, pnl.com.ar barra pnl el secreto. También encontrarás el link debajo de la descripción de este video. La verdad es que tardé años en dar con los Master Trainers adecuados, ingleses. Invertí miles de dólares para aprender de los mejores. Tú no tienes que pasar por los mismos años de frustración que yo y menos invertir esa cantidad de dinero, de recursos y de tiempo para descubrir cuál es la estrategia mental que te permite tomar acción en cada una de tus metas de forma constante. Y el tomar acción es muy importante porque Tony Robbins dice que con el paso del tiempo es fácil mirar atrás y arrepentirnos de las oportunidades que pudimos haber tomado, pero no lo hicimos. Son precisamente esas cosas que no hicimos en las que no tomamos acción las que hacen que nos arrepintamos. No dejes pasar esta oportunidad. Si no tomas acción ahora, te despertarás mañana sintiéndote de la misma manera. Como yo lo veo, ahora estás ante dos opciones. Tomas acción y adquieres el curso sabiendo que estás resguardado completamente por mi garantía de 30 días y que si no obtienes resultados te devuelvo cada centavo de tu dinero. O la segunda opción, no tomas acción y todo sigue igual en tu vida como hasta ahora. Tú decides. Mientras tanto, el tiempo avanza y puede pasar sin que tú hayas adquirido esa meta que tanto deseas o puede pasar con tu meta alcanzada y con una sonrisa de oreja a oreja. Depende de ti. ¿Qué prefieres? Si tienes alguna duda antes de adquirir el curso envíame un email a patroneshipnóticos arroba gmail punto com que la contestaré alegremente. Te agradezco por estar del otro lado. Muchas gracias. Mi nombre es Hernán Milaró. Soy presidente de PNL 2.0 trainer en PNL trainer en hipnosis ericksoniana. Tomás estás. Moralá. No. Si tienes otra pregunta antes de am части, Gracias por ver el video